¡Muy bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas que veo en la calle, visitas y calea! ¡Muy bienvenidas y bienvenidas! ¡Muy bienvenidas y bienvenidas! ¡Muy bienvenidas y bienvenidas! ¡Muy bienvenidas y bienvenidas! Hemos conseguido hacer circo, hacer comiditas con hierbas y mierditas como se hacía antes. Ha sido esto, un éxito total. Conclusión, éxito total con que Chalo Berobati que se repita todos los días a jugar a las calles. ¡Resistiré! ¡Resistiré!